Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que integra a las cinco carreras del departamento, siempre haciendo foco en la educación y en cómo estas problemáticas que tratamos pueden tener sintonía y a lo largo del mundo estar hablando de lo mismo en distintos lugares y por eso el agradecimiento como siempre a todos nuestros invitados del día de hoy con la carrera de Relaciones Públicas y hoy vamos a hablar de Relaciones Públicas y Marketing de Contenidos en una época donde estamos rodeados de redes sociales, hiperconexión, esta cuarta revolución, inteligencia artificial bueno, cómo allí cobra lugar entonces el marketing de contenidos, cómo se apropian las empresas, las compañías la importancia de entonces el relacionista público para la marca, para las relaciones, demás nos lo van a ir contando nuestros invitados a lo largo del programa de hoy pero antes, como siempre, presento a todo el equipo de integrados, Dayana García y Angélica Álvarez en la producción Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire mi nombre es Florencia Romano hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com.ar allí si nos escuchás hasta las 9 de la mañana en vivo y si no, después, como a mí me gusta decir, nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí on demand, cuando vos quieras y cuantas veces quieras tenés acceso al programa de hoy a todos los demás del ciclo 20-23 y de los ciclos anteriores ya sabés que allí tenés el formato audiovisual conoces a nuestros invitados y además tenés acceso a todo material para profundizar la temática si es que así lo querés y te interesó así que bueno, no hay excusa para no escuchar integrados en Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU en YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Medios de Comunicación de Artes y Medios de Comunicación que hace 12 años ya que hace posible juntos a darnos el espacio para que estemos con vos domingo a domingo ahora sí, presento a los que saben del tema del día de hoy como siempre que hablamos de Relaciones Públicas en nuestra universidad estamos con Melody Galanti es Magíster en Políticas Públicas diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional licenciada en Relaciones Públicas es docente de Locución y Oratoria en nuestra universidad integrante también de la Dirección de Graduados y coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Públicas y la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo de nuestra universidad Melody, un placer, bienvenida Hola Florencia, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y un placer compartir este panel como siempre Gracias Melody, un placer también encontrarte hoy vamos a recibir desde Ecuador a Jorge Manuel Cueva Estrada es doctorando por la Universidad Rey Juan Carlos de España máster en Administración de Empresas diplomado superior en Gestión de Marketing y licenciado en Sistemas de Información ha publicado más de 30 artículos científicos y ha participado como ponente en congresos internacionales es docente investigador de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador con sede Guayaquil miembro del Grupo de Innovación Educativa Mejorando las Prácticas Áulicas y del Grupo de Investigación Socioeconómica y Empresarial GICE además es editor en jefe de la revista Retos, indexada en Scopus y coautor de Marketing de Contenidos y la Decisión de Compra del Consumidor de la Generación y un placer, Jorge, recibirte, bienvenido Muchísimas gracias Florencia saludos desde acá desde Ecuador y bueno, interesante conversar acerca de este tema que me apasiona mucho que es el marketing Muchas gracias por la invitación Gracias Jorge, bienvenido Vamos a recibir desde Colombia a Luz Dari Camacho Rodríguez es magíster en Administración de Organizaciones especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y docente por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Bogotá es administradora de Empresas por la Universidad Antonio Nariño de Bogotá y coautora del artículo Marketing de Contenidos Realidad o Retos Bienvenida a Luz Dari, bienvenida Un cordial salido para todos muy agradecida por esta invitación y poderles compartir un poco de mi experiencia en el tema Gracias Desde España recibimos a Isabel Adriana Vázquez Sacristán Doctoranda en Relaciones Públicas Publicidad y Comunicación Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid Máster en Protocolo y Relaciones Institucionales y Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid nominada a Mejor Profesora Universitaria de España 2023 es profesora universitaria en la Universidad Francisco de Victoria especializada en Marketing y Publicidad Comunicación Corporativa Organización de Eventos entre otros y es coautora del artículo El Video Tutorial como Formato Publicitario de los Productos de Belleza de las Marcas de Lujo Estudio de Caso de Chanel en YouTube entre otros muchos trabajos que como les dije quedan disponibles para que ustedes vayan conociendo en nuestro canal de YouTube Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Saludos desde España y muchísimas gracias por esta invitación me hace mucha ilusión participar en este programa con vosotros Gracias, un placer y recibimos desde Perú a Andrés Macarach-Bili cuenta con estudios doctorales en Gestión Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Perú es magíster en Marketing por ESAN es licenciado en Marketing y Bachiller de Administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas posee experiencia profesional liderando la gestión del Marketing en empresas del sector de servicios es profesor auxiliar de la especialidad de Marketing en la Universidad Católica del Perú investiga y dicta temas relacionados a la gestión de las organizaciones el Marketing Estratégico el Marketing de Servicios el Marketing de Propósito es coautor del artículo Inbound Marketing como enfoque estratégico en el contexto de las Startup tecnológicas dirigidas a negocios así que un placer recibirte Andrés muy bienvenido Muchas gracias Florencia y es un placer para mí también compartir este tiempo con ustedes y con un panel de lujo que tenemos gracias Bueno, muchísimas gracias a todos una vez más para nosotros es un placer y como siempre decimos siempre es vital para nosotros conocer cómo se desarrollan en otros países las mismas temáticas en las cuales estamos pensando y por dónde viene la cosa el estado del arte en este caso del Marketing de Contenidos en las diferentes latitudes Melody muy importante este tema obviamente es otro de los campos de acción para los futuros relacionistas públicos públicos y licenciados en relaciones públicas de nuestra universidad o de otras y justamente como vinimos abordando en varios programas integrados en una época de la cuarta revolución de redes sociales de hiperconexión también entonces la selección de un público de una estrategia especial aplicada para redes sociales las características que tienen las diferentes empresas marcas que quieren captar a su público desde allí es sin duda uno de los saberes que tienen los relacionistas públicos en esta época tan digital Sí, Florencia la verdad que te diría creo que hoy sin dudas el marketing es una de las herramientas que más necesitamos conocer los relacionistas públicos para poder desarrollar y ejercer nuestra profesión digo en un contexto en el cual hay tanta hipercomunicación y recibimos tantos mensajes tantos estímulos anuncios que son pagos anuncios que los ves como publicidad recibimos también bueno todo lo que es publicidad no tradicional recibís digo todo el tiempo te están vendiendo algo los influencers en TikTok como bueno algunos de los investigadores digo que están acá presentes y estudian sobre esto ¿no? sobre los tutoriales como las personas que son influencers también que incluso tuvimos un programa también sobre esto muy interesante en cómo solapadamente de alguna manera también venden productos pero todo el tiempo la comunicación que estás recibiendo te está persuadiendo para algo hoy dicen que el mejor sinónimo de alguna manera para definir la comunicación es la persuasión porque todos los mensajes que nosotros tenemos de alguna manera están intentando generar en nosotros alguna reacción algún cambio alguna actitud alguna voluntad algo en nuestra voluntad porque o quieren que reaccionemos o que compartamos el video o que compremos un producto entonces digo ante ese escenario y además con la complejidad de canales que hoy se han abierto digo para una empresa incluso digo desde la función pública también para el Estado hoy hay tantos canales de comunicación que muchas veces en este afán de estar en todos lados también es difícil generar estrategias claras sobre cómo llegar al público que nosotros queremos a través de qué canal digo con los jóvenes los públicos más de una rama etaria mucho más chica hoy están en redes sociales como TikTok digo y ahí es donde hoy se vende y para una marca muchas veces es difícil entender o asociar esos lugares a lugares de venta entonces hay que hacer un trabajo muy importante desde las relaciones públicas pero sin dudas conociendo muy bien este mundo que no es específicamente nuestro que es el de marketing pero valiéndonos de los conocimientos que pueden aportar obviamente en equipos interdisciplinarios como se trabaja en relaciones públicas con gente de marketing que quizás están más asociados a esto a pensar la cabeza del consumidor y poder entender qué es lo que quiere para que la empresa se acerque así que creo tenemos que aprender mucho de ellos para poder trabajar en conjunto así que creo que todo lo que conversemos el día de hoy les va a servir mucho a los profesionales y futuros profesionales de relaciones públicas también para entender qué hacen los colegas que tanto nos sirve lo que tienen para aportar Sí, totalmente algo que ya también es el foco digamos de casi de este año y que es común y transversal a todas las carreras que es el trabajo con otros interdisciplinario ya estamos como casi afrontándonos con la realidad para el que quiere trabajar solo imposible porque todo se ha diversificado y también tenemos mucho que aprender de la expertise y de algo de un campo bien profesional específico de otro colega y desde allí aprender y generar estrategias conjuntas Bueno, Melody dio en el clavo en esto de los diferentes públicos me gustaría ir preguntando y ir indagando por acá si les parece a nuestros invitados me gustaría Jorge allí consultarte vos que tomás en uno de tus artículos esto de la generación y cuando hablamos de este tipo de marketing de contenidos a través de las redes sociales estamos dirigiéndonos a un público bien específico o estamos tratando desde estos canales de ir ampliando y que ya no sea algo destinado únicamente a los jóvenes sino que se pueda ir ampliando a diferentes como decía Magalí rangos etarios Bueno yo considero que en primer lugar todo va a depender del grupo objetivo a que está orientado la marca y todo esto del marketing de contenidos debe empezar por una pregunta muy sencilla y es que los encargados de marketing o los encargados de las redes sociales o los líderes de las empresas deben preguntarse qué información le interesa a sus potenciales clientes qué información le interesa verdaderamente a a sus posibles consumidores actuales o reales no sé si me separo un poco del tema pero bueno como ya escucharon al inicio yo soy editor de una revista acá en Ecuador indexada en Scopus frente a ello bajo mi experiencia creo que es muy importante y es determinante vincular cualquier ámbito a este mundo del contenido hablo porque porque normalmente las revistas científicas están como que digamos de esta forma como que en blanco y negro y están como que muy formalizadas cuando entramos con mi equipo de trabajo de retos a liderar la revista pensamos que hay un mundo por explorar y pensamos que hay muchos jóvenes estudiantes y muchos jóvenes profesionales que tienen una perspectiva completamente diferente a los profesionales investigadores digamos de esta forma antiguos entonces nos metimos a las redes sociales sabemos que por ahí es el camino sabemos que por ahí tenemos que compartir sabemos que por ahí tenemos que llamar y captar la atención de esos nuevos profesionales de esos nuevos profesores de esos nuevos investigadores y la experiencia ha sido verdaderamente satisfactoria compartiendo siempre contenido de calidad de interés y también contenido que haga que la marca en este caso la revista sea sea humana y sepa que detrás de una revista científica hay humanos que nos interesa y que agradecemos mucho el trabajo realizado por los investigadores por los revisores etcétera sí importante esto que decís Jorge porque uno de los de los fundamentos de este programa también es siempre tener en cuenta la academia y el incentivo hacia nuevas vocaciones en este caso también científicas de publicación de compartir el conocimiento ¿no? esto del conocimiento circular que no quede simplemente para las paredes del aula sino que trascienda así que es sumamente importante este llamado que decís y cómo en todos los ámbitos de la vida y de las profesiones y de los campos disciplinares se pueden encontrar nuevas formas de acción Isabel te doy la palabra muchas gracias al hilo de lo que estabais comentando me surgió una cosa ¿no? creo que también tenemos que tener en cuenta no solo el medio ¿no? en el que están los jóvenes si están en TikTok están en Instagram están en cientos de redes en Virulial todas las que se nos ocurran las marcas están ahí ya sabemos que están ahí hacen publicidad de todo tipo hacen marketing de contenidos pero creo que también la clave está en el lenguaje en el que las marcas hablan a través de estas redes no un poco al hilo de lo que decía Jorge me venía ¿no? a la cabeza totalmente venimos de un mundo científico que es muy poco apetecible para la gente joven es muy tedioso pero lo mismo les ocurre a las marcas a las marcas me da igual si hablamos de cosmética de ropa de tecnología muchas marcas se han quedado ancladas en un lenguaje que los jóvenes no comparten se meten en las redes sociales en las que ellos están pero les ignoran por lo tanto no generan esas relaciones públicas o los especialistas en PR buscan que el mensaje se extienda que se extienda y si es posible de una manera orgánica y para mí la clave es el lenguaje y además la creatividad me parece que siempre me parece que en Argentina y en España desconozco un poco cómo funciona en otros países pero si por ejemplo sigo mucho la publicidad argentina jugamos mucho con el insight igual que en España y el insight para mí es la base de conectar con el público objetivo porque es donde estás conectando con él estás hablando en su mismo lenguaje y es la única forma que tienes de enganchar en un mundo en el que el mismo producto se diferencia escasamente porque por el packaging entonces nos tenemos que diferenciar con la creatividad para mí ese es el punto el punto clave del marketing de contenidos la creatividad y el lenguaje que utilizamos con estos nuevos jóvenes interesante esto que decís Isabel porque muchas veces digamos ya no se niega el rol de la tecnología ni de las TIC ni como ayudan pero sí que no sirve de nada esto que vos decís me meto a red TikTok me meto a una nueva red social pero si no sé utilizarla con los fines en los que busco la tecnología por sí sola no va a ser magia sino que hay que saber utilizarla a nuestro favor y esto que decías para ir bajándole a la gente que quizás no es del ámbito del marketing y demás que decías esto de los insights ¿cómo lo puedes explicar para los que están escuchando y se quedaron pensando? Para nosotros los publicitarios de base en los que nos dedicamos a la creatividad para nosotros el insight es un descubrimiento es una verdad común pero un poco diferente es eso que te hace decir cuando ves un anuncio eso a mí también me pasa es esa sensación esa sensación esa conexión esa verdad un poco diferente un poco canalla un poco divertida sentimental emocional depende de por dónde te lo quieras llevar ese es el punto en el que cuando el que tienes delante va al otro lado de la pantalla y dice ostras eso a mí también me pasa vaya me han entendido ese es el insight claro bien y ahí está entonces la comunicación efectiva ¿no? correcto y lo que se buscaba bien bueno está interesantísimo el programa de hoy ya hemos abierto muchas aristas Luz te voy a dar la palabra en un minutito pero antes le recuerdo a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar allí nos escuchan en vivo y si no después van a nuestro canal de YouTube y nos buscan como conversaciones integradas Sumlam allí tienen todo el material audiovisual y además si les interesa la temática pueden tener material descargable obviamente que está disponible y en abierto para todos y me tomo un minutito para contarles a nuestros invitados ya que Jorge nos contaba de su revista de investigación que el departamento de humanidades de nuestra universidad tiene su revista de investigación que se llama Riumso la encontrás en www.riumso con h entre la i y la u .ulam.edu.ar para envíos la convocatoria está abierta siempre de manera permanente así que podés también visitar la página de nuestra revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad nacional de la matanza hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas del marketing de contenido hemos ya dado algunas aproximaciones con Jorge y con Isabel Luz Dari Camacho desde Colombia te doy la palabra gracias mira cuando empecé con el tema de marketing de contenidos me generó una serie expectativas porque en los mismos estudiantes pues uno escuchaba hablar del término pero no tenían como esa claridad al respecto y al ver y interpretar que pues lo que busca es una estrategia de crear y capturar a ese cliente o a través de contenidos atractivos sobre todo que sean personalizados que voy de la mano con Isabel donde el eje es poder conectarse con ellos y entender sus necesidades para que también vean el producto como parte de su satisfactor y ahí es fundamental pues ese ejercicio de aprender a conocer al cliente de conocer los medios y ahora el reto pues de evaluar ese impacto que tiene las diferentes mensajes que se transmiten y hoy en día hoy en día pues la digamos la misma revolución tecnológica ha facilitado una serie de medios donde deben de ser muy acorde con nuestro cliente ¿no? el video es fundamental un podcast es fundamental entonces en eso surgen nuevas profesiones surge el tema de los creativos surge el tema de analizar pues todos los datos los impactos que tienen el estar personalizando y eso fue un ejercicio muy bonito que se dio en la academia porque también pudimos aterrizar esas ideas y mirar cómo ellos desde su óptica de clientes podían ir a analizar cuáles eran los contenidos pertinentes o no en un ejercicio académico claro qué interesante esto que decís Luz porque además viniendo desde tu desarrollo del aprendizaje autónomo ¿no? digo tan importante porque lo que estamos buscando finalmente después hay que tomar una decisión y el consumidor actúa por sus propios medios entonces estamos buscando apelar también a esta capacidad de autonomía para después poder operar con ese producto al que quisimos llegar y que tome o la decisión de compra o de hacer alguna acción o demás así que qué importante esto de la comunicación y otra vez esto de lo interdisciplinario ¿no? yo que vengo del ámbito de la comunicación vos nombrabas al podcast algo sumamente radial y audible y cómo se mete el audiovisual también desde los videos el tutorial como nos contaba Isabel entonces es importante también este trabajo que nombraba Melody al comienzo interdisciplinario Andrés te doy la palabra muchísimas gracias Florencia y este sumándome un poco a lo que mis colegas han comentado de la importancia de la creatividad el tomar en cuenta el público al que hablamos el canal que utilizamos para hablarle a ese público pero quiero resaltar la importancia de entender el tamaño o la magnitud de lo que es el marketing el marketing que desarrolla una organización que muchas veces hoy en día según cómo hemos entrado a esta disciplina lo podemos entender como algo menor a veces me encuentro con personas que hablan del marketing como si fuera un sinónimo de comunicación y no o sea las comunicaciones es importantísima tiene su propio proceso estratégico pero forma parte de algo la disciplina de marketing viene a ser desde mi perspectiva por lo menos más grande porque involucra también la parte comercial involucra también el desarrollo del producto que es lo que satisface la necesidad de un público entonces cómo todo esto colabora y ahí es donde viene nuevamente la palabra de la interdisciplinaridad saber que desde donde hayamos entrado a esta disciplina estamos colaborando con diferentes objetivos y que tiene que integrarse no sé si pasa en otros contextos pero acá en el Perú muchos errores que vemos en las organizaciones se deben a que comunicación y ventas están en áreas separadas y no conversan entre ellos porque no tú no me ayudas quiero hacer las cosas a mi manera yo hago las cosas a mi manera y al terminar la estrategia son distintas el mercado recibe información diferente y bloquea ya prefiero no comprar porque no entiendo el producto eres esto o eres este eso es importante tomarlo en cuenta al momento del desarrollo y resalto lo que mencionó Isabel de la creatividad y la innovación porque estas organizaciones estas empresas que van a trabajar el desarrollo de contenido sea a través de influencers o los medios que sea tienen que tener cierta flexibilidad para que se plantee la creatividad vemos ejemplos espectaculares por ejemplo yo he visto Gas que es un pictólogo de español hacer publicidad y que la gente lo ve como si fuera un video más dentro de su página de contenido Javier Ibarreche que es el que habla de cine en TikTok también ha hecho publicidad y la cantidad de vistas comentarios y likes que tienen sus videos publicitarios terminan siendo igual de vistos que cualquier otro video que él hace porque la marca que decidió trabajar con él le dio esa libertad entonces hoy en día estamos viendo muchos espacios creativos que responde a lo que también se conoce como el skip ad que es esta tendencia del mercado de cuando me doy cuenta que es publicidad o una comunicación la voy a saltar no la quiero ver entonces importa mucho ese trabajo creativo dentro del desarrollo de contenido sumamente interesante esto que planteas Andrés Melody te doy la palabra ay Andrés cuando decía eso me hacía acordar no antes era el zapping en la tele digo antes era bueno no llego a la publicidad cambio después bueno el PNT la publicidad no tradicional que era como se la paga dentro del programa ahora estás viendo a un influencer pones una crema siempre estamos tratando de escapar de alguna manera de que nos vendan algo pero como decía al principio estamos todo el tiempo también recibiendo esos mensajes y sí está con mucho esto que planteaba Isabel de la creatividad yo trabajo en una disciplina soy docente de oratoria y no puedo evitar pensar en esta idea también vinculado con esto que planteaba Andrés de la unificación del mensaje sobre todo de quienes somos digo volviendo sobre esta idea de los relacionistas públicos que tenemos certeramente muy clara que es la identidad que tiene una empresa una organización y que de eso se desprenden los mensajes que yo esté en un montón de plataformas a través de un montón de canales y dando mensajes en diferentes tonos registros no implica que me convierta en todas esas empresas sigo siendo una y creo que ahí está uno de los grandes desafíos que tienen hoy las organizaciones que es poder adaptarme a todos los públicos están en todos los canales de todos los mensajes pero seguir siendo yo seguir respondiendo a esa identidad que uno planteó y creo también por eso decía lo de oratoria nosotros algo que tenemos muy claro desde la oralidad es que cuando nosotros le hablamos a un público hay varias cosas que tratamos de hacer y una es apelar a la voluntad digo la compra o la toma de una postura la racionalidad dándole argumentos lógicos para que bueno compres este producto y no otro el envase nuestro es más práctico tomando lo que decía Isabel pero fundamentalmente si hay algo que tenemos claro es que si vos no apelas a la emotividad a la emoción y a esa conexión desde los sentimientos desde algo que realmente pegue en el corazón en la experiencia en la vivencia del que te está escuchando como dijo Andrés salto el anuncio porque esto no me llega no pasa esa verdad mágica que planteaban al principio no esto de bueno sí realmente me siento identificado con lo que me estás contando hay una historia este storytelling del que tanto se habla de alguna manera tiene que estar en todos nuestros mensajes y pensaba nosotros estamos atravesando por ejemplo una campaña electoral como tenemos digamos esa dificultad de transmitir algo racional explicar un programa pero también a la vez tener que llegar a los sentimientos de la gente nos pasa con ver quizás a políticos en plataformas como TikTok y hasta incluso genera rechazo en las audiencias cuando uno pensaría que bueno pero yo estoy en TikTok sí claro pero si uno no le utiliza en el código o en el mensaje en la forma en el registro que se utiliza en esa red que esperan los usuarios de esa red parece como que está fuera de lugar e incluso me parece que genera todo lo contrario ¿no? Totalmente y bueno retomando ese punto que decís vos Melody Jorge me gustaría preguntarte en base a tu experiencia y tu expertise entonces ¿qué es lo que tenemos que ah no sé si está Jorge por ahí justo justo se me fue bueno Isabel te doy la palabra que seguro va en relación con esto que estaba hablando no ¿levantaste la mano o no? sí sí pero si quieres hacer la pregunta hazla no no por favor continúa continúa no que en relación a lo que decía Melody sobre la dificultad que tiene por ejemplo ahora mismo los partidos políticos de conectar con la gente joven ¿no? me venía a la cabeza que vosotros lo habréis vivido igual el boom que que hubo hace escasamente un año con el metaverso el metaverso todo el mundo hablaba de metaverso todas las marcas no tenían tampoco muy claro lo que era hablaban de sandbox de central pero no fornai de repente o sea nadie tenía muy claro lo que era el metaverso ni qué hacer y claro te encontrabas con situaciones yo hablaba con los jóvenes en clase que me decían pero a mí qué más me da que una marca de gasolinera si yo no tengo coche yo no he hecho gasolina yo voy en transporte público haga un metaverso en el que yo puedo jugar una carrera de coches y ver los descuentos que tienen en diésel gasolina claro esto pasaba tal cual en las clases yo lo comentaba con ellos y me hacía mucha gracia porque decía esta es una muestra más de no haber pensado en esa estrategia de la que también hablaban desde oye el marketing es muchas cosas tenemos que conectar tenemos que conectar cómo vendo mi producto a quién lo vendo por qué canales en qué lenguaje estoy gastándome el dinero innecesariamente en meterme en una plataforma que a lo mejor no es para mi producto y que si quiero llegar a los jóvenes lo tengo que hacer desde otra perspectiva y me tengo que parar un momento a pensar creo que lo que ocurre es que la velocidad muchas veces lleva a las marcas a cometer errores y luego también una parte que me parecía muy interesante que decía Andrés a la inflexibilidad que tienen muchas veces las marcas de no permitir que la creatividad permee en toda su estrategia y en todas sus acciones sí totalmente interesante esto que decís Isabel y en este punto entonces Luz voy contigo porque quiero preguntarte acerca de entonces justamente si a nosotros vienen y nos busca una marca una empresa un negocio y quiere iniciar por ejemplo en las redes llegar a un público y demás cuáles serían las estrategias básicas o las primeras estrategias a la hora de pensar en posicionar una marca a través de una red social por ejemplo desde mi experiencia partiría en la recomendación inicial es que qué mensaje quieren transmitir y qué es lo que quieren realmente cuáles son los sentimientos o cuáles son como esas experiencias que quieren despertar en su mercado objetivo que es fundamental nuestras expectativas pueden variar a veces desde el cliente desde el productor la visión que tiene su producto es muy diferente como la percibe el cliente y ahí es fundamental partir de eso hacer una caracterización de mirar cuál es el mensaje que quieren transmitir y realmente cuál es la experiencia que quieren hoy en día pues hablamos que es muy importante personalizar nuestro producto y hacerlo mucho más cercano a cada uno de nuestros clientes y ahí es fundamental como esa estrategia de contenido que se pueda generar el análisis de datos eso es una herramienta que les proporciona cuáles son sus gustos sus expectativas sus deseos que los motiva y ese sería como el punto de partida para poder dinamizar como esa estrategia de marketing de contenidos bien Andrés en este punto hay alguna terminología que me gustaría ir conociendo con vos y que les puedas explicar a nuestros oyentes como por ejemplo lo que nombramos hoy que eran las Start Up lo nombrábamos en tu presentación y creo que vos también por ahí lo nombraste y cómo es también a veces esta colaboración entre empresas ¿no? entre la mezcla de los propios productos Business for Business ¿no? algo así o B2B van a encontrar nuestros oyentes también en muchos papers y en muchos estudios sobre esto A ver ese sí eso bueno hace de alguna manera referencia al artículo que trabajé en el que fui coautor y claro las Start Up en poco explicado en sencillo son emprendimientos ¿no? que suelen estar de alguna manera ligados la tendencia es que de alguna manera han estado vinculados a tecnología ¿no? es de alguna forma es un emprendimiento ligado a algún concepto tecnológico pero uno puede desarrollar cualquier tipo es el inicio de una organización y cuando pasa el valle de la muerte que son los primeros años los primeros retos ya se puede convertir en una empresa con una mirada de sostenibilidad ¿no? ese es un ejemplo y hay muchas de estas Start Up que han sido tecnológicas que están no centradas en un usuario individuo persona consumidor sino que están buscando satisfacer necesidades de otras organizaciones ¿no? entonces ¿cuál es el reto de poder trabajar una estrategia de contenido ¿no? donde hay un contenido informativo al mismo tipo entretenido pensando en las múltiples personas que toman decisiones de contratación en otra organización donde hay un gerente o una persona que se encarga de usar la solución que es el usuario pero otra persona que se encarga de realizar la negociación de la compra que evalúa diferentes proveedores y otro que es el que suelta el presupuesto entonces ¿cómo terminas hablándole a los diferentes individuos que toman parte en el proceso de decisión de contratación de empresa a empresa? No sé si se me está escapando alguna Sí, no, no perfecto digo que allí se complejiza la cosa ¿no? Digo porque digamos hay más personas involucradas hay otros intereses también involucrados y sin duda a lo que apuntan las empresas que apuntan a otras empresas es diferente a los que apuntan a consumidores o otro tipo de públicos ¿no? Entonces ahí digo que atenta la mirada de todos los que conforman y volvemos a esto del trabajo colaborativo ¿no? porque a veces hay que mirar la cosa desde múltiples miradas ¿no? Yo lo puedo mirar desde la comunicación Melody desde las relaciones públicas Andrés desde el marketing y así Y eso y eso que mencionas de la colaboración este justo ayer estamos viendo en Perú uno de los casos de colaboración entre organizaciones que nunca antes habíamos visto por lo menos acá un banco el mayor banco del Perú el banco de crédito del Perú el BCP junto con una marca de cerveza este centra en los patas en los patas acá le llamamos los amigos este y es una unión que busca desarrollar cultura de ahorro en los jóvenes mirada del banco para hacer planes con tus patas sea de emprendedor sea de irte de viaje sea lo que sea entonces los patas la cerveza cerveza retornable o sea han hecho una cosa espectacular y que ha reventado justo el día de ayer en redes sociales creando contenido propio ganado hasta memes han desarrollado a raíz de eso una marca que no participaba para nada que tenía una P similar se metió diciendo hola me llamaron o sea está haciendo las cosas increíbles en este tema de cómo poder colaborar también entre diferentes marcas que buscan llegar a un mismo público y que van más allá de los paradigmas o sea de los estándares o sea de cien romper esquemas y eso es creativo bueno nos vino justo el ejemplo para ir mirándolo de cerca bueno les cuento antes de meternos en nuestro bloque final pero todavía nos quedan muchos minutos por delante que hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas de nuestra universidad sobre el marketing de contenidos y cómo allí también actúa en un trabajo multidisciplinar el relacionista público estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscás en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas ZUMLAM y allí tenés el acceso a todo el programa audiovisual del día de hoy y también a todos los demás programas de este ciclo 2023 y de los ciclos anteriores quedan ahí disponibles para que vos los descargues los analices los compartas y demás haciendo también este trabajo de que circule el conocimiento al alcance de todos bueno estamos hablando de este tema que se ha puesto muy interesante Jorge te retomo perdón te había hecho justo una pregunta y te habías te había invisibilizado no quería comprometerte pero aquí estoy aprovechando digo también tu expertis te quería preguntar desde la academia que nos parece tan importante también ¿no? desde esto que contabas hace un ratito de las revistas de investigación pero hacer el foco en la educación ¿no? digo ¿qué sería lo fundamental de conocer en los jóvenes que quieren dedicarse o que quieren especializarse en esta estrategia del marketing de contenido? bueno primero como ya lo decía el profesor Andrés entender claramente qué es el marketing ¿no? entonces posterior a ello el marketing de contenidos o la generación de estrategias de contenidos debe enfocarse en en generar piezas publicitarias de alta calidad frente a ello los jóvenes los jóvenes que desean incursionar en este en este sentido pues bueno deberían adquirir diferentes tipos de competencias ¿no? primero por un lado el dominio de de las herramientas digitales que son muy muy importantes y determinantes para la generación de contenido por otro lado la la sintetización del contenido que se desea que se desea este comunicar puesto que como ya sabemos los consumidores actuales no están para leer mucho texto no están para escuchar mucho texto en realidad son muy prácticos al momento de consumir contenido ¿no? es tan fácil levantar el dedito y avanzar y avanzar y avanzar pero ahí está la parte la parte estratégica del creador de contenidos ¿no? de proponer una pieza publicitaria o proponer un contenido que sea muy llamativo para el consumidor precisamente para que el consumidor se quede un momento leyendo y consumiendo eso que se que se ha propuesto frente a esto perdón Jorge estos famosos shorts ¿no? los shorts de youtube los reels de instagram la instantaneidad ¿no? y todo se construye para segundos ni siquiera minutos te estaría diciendo ya exactamente exactamente no resumir eso sobre todo resumir la parte más importante perdón y con esto termino perdón que metan nuevamente a la revista pero acá en la revista tomamos como estrategia proponer infografías para cada uno de los artículos publicados las infografías son herramientas utilizadas muy antiguas sin embargo en el mundo científico en el mundo en blanco y negro de la ciencia digamoslo de esta manera el uso de infografías era muy poco recurrente entonces cuando empezamos a al liderato de la revista yo me puse en el plano del 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 investigador publico el artículo está muy bien pero ahora viene la parte más importante que es la visibilidad la visibilidad del artículo para conseguir citas y que el documento sea leído entonces nos propusimos como estrategia crear un contenido que sea llamativo tanto para el para el el autor para que él desee compartirlo y también que sea digerible para el lector de esa manera lo que hicimos fue resumir el artículo en una infografía captar la atención del consumidor para que posteriormente vaya y consuma todo el artículo esto es muy importante porque en el momento que un autor publica acá en retos recibe su infografía que está diseñada por un por un profesional en el área recibe su infografía y que es lo que va a pasar que es lo que le va a pasar al autor lo que va a hacer es compartirlo en su blog de clase compartirlo en sus redes sociales compartirlo en su perfil de whatsapp y eso posiciona retos entonces ahí la importancia del uso adecuado y de buscar estrategias para captar la atención de de los de los potenciales clientes de los potenciales consumidores ¿no? Sí, sí de cada público interesantísimo Luz te doy la palabra y ya les digo que después de Luz empiezo la ronda de conclusiones para que cada uno pueda dejar dicho lo que le parezca del programa de hoy o líneas de acción o de pensamiento hacia un futuro Luz te doy la palabra Sí, quería complementarlo Jorge desde la academia vemos fundamental que para el marketing de contenidos pues se necesita una serie de competencias que se deben dinamizar desde la parte creativa desde el manejo de la escritura el tema de la comunicación efectiva todo el tema del análisis y la capacidad de investigación que se pueda indagar conocer el tema de la adaptabilidad hoy estamos en un contexto muy cambiante muy rápido donde cada momento pues es crucial y eso hace que se requiera tener como esas habilidades adicional a pues obviamente todo el tema de conocimientos técnicos sobre las diferentes herramientas Sí, sumamente importante esto de apelar a las competencias ¿no? desde la educación ya es un tema que está muy muy claro el norte de ir hacia las competencias que muchas veces exceden a lo que es el conocimiento técnico de cada cosa sino otras competencias que tienen que ver con esto con la creatividad con el saber hacer con la empatía con buscar eso que decía Isabel ese click es el llegar al otro y eso muchas veces no se enseña es lo que uno trae consigo y lo que también trae el trabajo con otros ¿no? y ir aprendiendo de los demás Jorge Sí, solamente para complementar lo que decía Luz entonces pudiéramos decir que el conocimiento de herramientas digitales para la creación de contenido multimedia debe ser una competencia transversal pues ya se ha vuelto necesario ello ¿no? entonces ya no podemos decir que es solamente una carrera pues también debe ser una competencia transversal porque el contenido toma mucha más importancia como lo hemos analizado actualmente Totalmente Melody quería empezar con vos las conclusiones por si tenés que dejar el espacio pero te doy la palabra porque seguro querés agregar algo sobre esto Sí pedía sí la palabra por las dudas nosotros tenemos justo ahora una actividad acá en la universidad pero sí con respecto a esto que decía bueno por ejemplo pensaba en nuestra carrera nosotros en la licenciatura en relaciones públicas tenemos como materia marketing tenemos como materia publicidad incluso muchas veces nos pasa en hablar incluso con otra institución que quizás ¿por qué habíamos esta idea de por qué se incluye eso ¿no? ¿por qué se daba marketing? digo nosotros no vamos a ser especialistas claramente en marketing por eso hay profesionales también que claramente se dedican a eso y hacen una carrera específica pero sí es importante empezar a hablar los mismos códigos con los otros profesionales porque esto también es un problema fundamental porque a lo largo de todo este programa hablamos muchísimo de esto de la interdisciplinaridad de hablar con los otros profesionales pero muchas veces en las empresas o en las organizaciones precisamente pasa esto que mencionaba muy bien Andrés de que se dan mensajes muy diversos o parecen que son equipos que trabajan de forma diferente porque no saben trabajar en conjunto o porque no entienden y llaman a las mismas cosas de la misma forma y ahí creo que es clave ¿no? volver a esta idea de que el trabajo como bien se ha dicho del marketing de contenidos requiere de habilidades blandas de habilidades duras de la huella digital del manejo de datos con todo lo que pasa hoy con inteligencia artificial con todo lo que pasa con la big data no hoy tenemos la posibilidad de acceder a toda la huella digital que deja una persona en las redes sociales en su manejo virtual y está bueno poder aprovechar todo eso de insumo pero realmente creo que la clave en esta parte de nuestra disciplina es si no aprendemos a trabajar digo los relacionamientos públicos quizás bueno no a mí los números no me gustan a mí digo y empezamos cada uno dice no bueno a mí la parte comunicacional no yo con esa parte más emocional no me quiero meter porque nosotros somos súper académicos y digo hablando un poco de todo lo que planteamos hoy creo que es vital que todos de alguna manera bajemos un poco digamos en definitiva tenemos que aprender a hablar el mismo idioma a poder comunicarnos entre nosotros y a partir de eso sí poder crear estrategias y demás porque va a ser mucho más fácil por eso es vital que en las carreras y que los profesionales independientemente de la disciplina que seamos hoy por hoy hay ciertas áreas en las cuales no podemos decir bueno esto a mí no es lo que a mí me agrada ok no te digo que lo aprendas y que lo hagas como carrera pero por lo menos tenés que saber lo que es la big data tenés que saber lo que es la inteligencia artificial tenés que aprender conocimientos básicos de publicidad de marketing de contenido digital porque si no te va a ser muy difícil de insertarte en el mercado laboral y trabajar y apreciar una estrategia unificada por parte de una organización totalmente estar atentos siempre a los problemas emergentes y a los problemas que están vigentes ¿no? siempre Melody te agradecemos te quedás ahí escuchando hasta donde puedas cuando vos tengas que desconectarte hacerlo con total tranquilidad y te agradecemos como siempre la participación en el programa de hoy por favor muchas gracias me encantó escucharlos a todos creo que como decía es muy valioso el aporte que tienen otros profesionales para hacer y para nosotros escuchar también sobre esto que muchas veces el relacionista público ha quedado medio alejado de la venta de lo comercial no tenemos que ser parte integral de esta estrategia también pero me quedo escuchándolos por supuesto gracias Melody un placer el inicio ahora que ya iniciamos con Melody la ronda de conclusiones voy con cada uno Isabel si te parece sigo contigo lo primero muchísimas gracias por invitarme y bueno mi conclusión la voy a hacer en el lenguaje porque entiendo que nos están escuchando muchos jóvenes entonces voy a hablar para ellos y les voy a decir que si tienen 20 segundos para convencerme de algo lo hagan tocándome el corazón la cabeza o la sonrisa que es muy importante que conecten con sus públicos que como decía Melody aprendan de todo porque a día de hoy no tenemos tiempo para pararnos en una sola disciplina tenemos que intentar beber un poco de todas y sobre todo que no se cansen nunca de aprender porque si no su futuro no es el que ellos les espera muchísimas gracias por todo por favor un placer Isabel Jorge voy con tus conclusiones bueno igualmente muchísimas gracias por la invitación y agradecido a todos los los colegas aquí presentes bueno yo creo que el marketing de contenidos se ha convertido en un pilar fundamental para la gestión empresarial y por otro lado también tenemos que analizar o como futuras líneas de conversación analizar la transformación que ha tenido ese digamos ese ícono publicitario que ahora el ícono publicitario ya está cambiando por una persona común por una persona cualquiera digámoslo de esta forma quien recomienda a otras personas y la recomendación tiene un poder mucho más fuerte que una publicidad per se entonces por ahí puede haber nuevas líneas de investigación y hago este comentario porque acá en Ecuador hay un un supermercado que no voy a decir la marca que en mi punto de vista creo que ha movido muy bien las recomendaciones y en TikTok se ve se ve que todo el mundo recomienda 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 pero es una persona cualquiera entonces frente a eso tú dices oye no me están vendiendo me están recomendando voy a probar a ver qué tal nos va entonces por ahí eso también es contenido y es un contenido estratégico lo dejo como alguna línea de conversación en algún momento o como una futura línea de investigación gracias Jorge un placer Luz Dari voy con tus conclusiones gracias agradecida por esta invitación por esta conversación que tuvimos en esta hora y para mí consideraría invitarlos a que miren el marketing de contenidos como ese engagement es como esa manera de poder fomentar esa interacción con nuestros clientes y que sean ellos los que nos enseñan a comunicarnos con la empresa y con ellos mismos todas las oportunidades que ofrece esta herramienta es fabulosa y bueno a medida que evoluciona nuestra economía nuestro mercado también evoluciona este marketing que ofrece un sinnúmero de posibilidades gracias Luz Dari un placer Andrés cierro contigo muchísimas gracias me sumo a los agradecimientos por la invitación este tomo muy rápido lo que te mencionó Isabel de hablarle al corazón en la mente con la sonrisa y es que el marketing de contenido busca emocionar informar o entretener entonces me hizo recordar eso pero mi cierre va por dos puntos primero tener mucho cuidado con los indicadores de vanidad que son esos indicadores que están muchas veces ligados al contenido que ah mira cuántos likes cuántos compartidos pero si no se traslada a los objetivos de la organización o del producto o de la marca no sirven de nada entonces cuidado con esos indicadores vanidosos y segundo se ha hablado bastante de la interdisciplinaridad creo que a todo el mundo le puede sonar súper importante valioso necesario todos deberíamos hacerla pero la hora es la hora en la cancha la ejecución de la interdisciplinaridad es un reto diario es un esfuerzo constante no es fácil salirse de lo que uno conoce y uno ve en base a su propia historia y tratar de verlo desde la mirada del otro y necesario para la interdisciplinaridad trabajar la empatía necesitamos saber ser empáticos para entender cómo el otro está viendo la misma realidad que vemos nosotros desde nuestra disciplina y eso con eso ciego gracias totalmente fundamental esto último hablamos de competencias y también hay trabajar en las competencias emocionales tan importantes para un trabajo interdisciplinario y colaborativo y demás así que bueno un placer yo he aprendido muchísimo lo que yo me llevo de cada uno de los programas ustedes no imaginan cuánto cuánto me suma porque aprendo de todas las carreras y de tan profesionales tan generosos para compartir el conocimiento como han sido ustedes así que les agradezco muchísimo el programa del día de hoy gracias como siempre a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad que hace posible que esté este programa junto con la escuela de artes y medios de comunicación hace 12 años que nos da este espacio para poder hacer este y otros programas que nos llenan realmente no solo de conocimiento sino también de un montón de experiencias para nuestros campos de acción así que muchísimas gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Angélica Álvarez en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire mi nombre Florencia Romano gracias como siempre a todos los coordinadores también que hacen posible y que nos acompañan en cada una de las emisiones y nosotros nos volveremos a encontrar si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito por el aire de la radio de la universidad o en nuestro canal de YouTube como a mí me gusta decirles siempre ahí al alcance de un clic para descargar el programa y escucharnos así que nos veremos la próxima muy buena vida para todos chau nos vemos alimente en tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la luz Gracias por ver el video.